En Herramientas para Crecer, somos universitarios al servicio de la comunidad. Todo el saber hacer las experiencias y el conocimiento actualizado en negocios, tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Soy Juan Carlos Oroja Chamorro, desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital de la República del Guairá. Y en esta tarde de domingo, aquí en Radio Nacional del Paraguay, estamos con la doctora Adriana Pérez González. Con ella conversaremos acerca de salud bucodental, porque estamos en alerta roja. Doctora Adriana Pérez, muy buenas tardes. Bienvenida a Herramientas para Crecer. Buenas tardes, querido Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia también. Y le contamos a la audiencia el perfil profesional de nuestra invitada. En este caso, la doctora Adriana Pérez González es odontóloga especialista en odontología hospitalar, con énfasis en UTI, coordinadora y docente de cursos de capacitación en el área hospitalar y en atención a personas con necesidades especiales. Docente de la carrera de odontología en la Universidad del Pacífico. En esta ocasión, conversaremos acerca de los datos estadísticos en nuestro país. Poblaciones más vulnerables a caries y enfermedades periodontales. También tratamientos odontológicos durante el embarazo. Vamos a conocer esos mitos al respecto. Y haremos esta pregunta y la doctora Adriana nos va a precisar. ¿Pasta dental o cepillo? ¿Qué es más importante? Adriana, ¿qué te parece si empezamos en esta tarde? ¿Cuáles son esos datos que tenemos que conocer acerca de la salud bucodental en nuestro país? La verdad es que son alarmantes, Juan Carlos, y no se han modificado con el tiempo. Más del 90% de nuestra población en Paraguay tiene caries y o enfermedades periodontales. Son alertas rojísimas, banderas ya azules, ya pasamos el rojo. Y realmente si nos ponemos otra vez a mirar más finamente esos números, teniendo en cuenta que la erupción del primer molar se da alrededor de los 6 años en un infante, hay una incidencia de pérdida de este diente, de esta pieza dentaria tan importante, antes de los 12 años. Si tenemos en cuenta el promedio de vida general, que serán aproximadamente hasta los 80 años, si ese niño perdió esa pieza dentaria a los 11, tiene 69 años sin esa pieza dentaria, si no tiene acceso a una rehabilitación a tiempo y forma. Estamos en alerta máxima, estamos en alerta roja. Y no es de un u otro gobierno. Venimos arrastrando por décadas esto. Y bueno, es más o menos así como estamos. O sea, en primer lugar es sacudirlo un poco a la audiencia y a través de ellos, a los familiares y a todas las personas en general, acerca de la importancia, en primer lugar, de reconocer que estamos en esta situación en nuestro país. Y por supuesto, ponerse las pilas para hacer aquellas medidas como, por ejemplo, esa asistencia a los centros en donde tenemos la atención médica del odontólogo. ¿Es así, Adriana? Realmente es multifactorial la solución. No recae solamente en una parte. Y el compromiso a nivel país es gigante. Lo fue siempre para todos los gobiernos, lo es para este nuevo gobierno también. Y si bien es cierto, se han avanzado mucho en las campañas de salud bucodental, falta mucho, aún falta mucho. Y realmente tenemos que tomar mucha conciencia y, como digo siempre, hacerlo con lo que nos corresponde desde nuestra baldosa personal en el rol que nos corresponda, en este caso nosotros como agentes de salud, en sitias de autoridad en los que están en esa posición, y buscar el bien común, que es lo que falta. Así mismo. Y en este caso podemos mencionar de que sí existen algunas poblaciones que son más vulnerables a las caries. si podés comentarnos un poco cuáles son esos conjuntos de personas que están más expuestas a este tipo de situaciones. Son los dos extremos de la vida, Juan Carlos. Es la niñez, la primera infancia, y la tercera edad, la edad adulta, la vejez, en donde realmente estamos en una parte como más torpe de nuestra motricidad. Al comienzo, porque la estamos descubriendo y afinándola, y al final de nuestra vida tendemos a perder un poco esa facilidad de agarrar el mango del cepillo, llevarnos hasta la calidad bucal, pasearnos por todas las piezas dentarias, y además que la dieta también es sumamente importante. Si bien es cierto, somos lo que comemos y nos acompaña en toda nuestra vida, en estos dos extremos es donde necesitamos de ese tercero. Son nuestros padres al comienzo de nuestras vidas, y probablemente nuestros cuidadores, nuestros tutores al final de la vida, a nuestros compañeros de vida, si llegamos a eso, quienes nos acompañamos y vamos creando esta situación más favorable. ¿Para qué? Para tener una buena y correcta salud y una higiene bucal adecuada, que tiene sus adaptaciones, y es por eso que estos dos extremos de la vida son los más vulnerables a tener caries y enfermedades periodontales también. Qué interesante esto que nos estás contando, Adriana, y sobre todo la forma tan didáctica que lo haces. Y tenemos que entrar en esta cuestión quizá un poco más en términos del área de la odontología, que son las enfermedades periodontales. Y ahí en cada caso que uses alguna terminología, te pido que nos aterrices para que todos podamos entender, para que todos podamos prevenir, e insisto yo, en este caso, aunque dijiste claramente que son multifactoriales las responsabilidades, que tenemos distribuidas entre padres, entre autoridades y también nosotros mismos, para que nos precieces qué podemos hacer en cada caso. Primero y principal, que sangre la cavidad oral no es normal, y está muy normalizado, que te sangre otra parte de tu cuerpo, como una rodilla, una oreja, requiere y se mueve la persona de una forma distinta para evitar que eso siga sangrando, ponerle algún curativo. Bueno, lo mismo deberíamos alarmarnos cuando hay un sangrado o cepillado en nuestra cavidad oral. Después de usar el hilo dental, si eso sangre espontáneamente, también deberíamos de tener mucho más cuidado, porque son las etapas iniciales de lo que es una gingivitis, que ha avanzado y con el tiempo, según las bacterias y microorganismos que entren a tallar, y a lastimosamente favorecer el progreso de esa enfermedad, es que se va a instalar la enfermedad periodontal. Y Ana, y sencillamente, ¿qué es la enfermedad periodontal? Lo que mueve los cimientos de nuestro diente. En los cimientos de nuestro diente está el ligamento periodontal, que lo hace ligeramente flexible, y está el hueso, que contiene a esa pieza dental en ese lugar específico. La inflamación crónica y agudizada, y con el tiempo, ¿qué hace? Vos ves tu encía a nivel normal, pero por dentro todo el cimiento que soporta ese diente se está enfermando. Y la verdad que la encía es muy noble y se trata de mantener ahí, pero por inflamación, pero el hueso se corre. Entonces, lastimosamente, con mucho tiempo después, las personas dicen, estaba sano mi diente, no tenía caries, pero se me cayó. Y es lo que sucede, pierde totalmente el soporte, y ese diente literalmente puede caerse en un asado cualquiera un domingo. Más todavía en este país, en donde acostumbramos comer, alguna que otra cosa cárnica o vinculada a esos sabores tan particulares. Me preocupa esto que nos mencionaste, de que normalizamos este tipo de situaciones, porque probablemente lo hacemos sin querer queriendo, y no le prestamos tanta atención, cuando de repente luego del cepillado se produce eso que vos mencionas, algunas gotitas o se vuelve relativamente roja, la espuma de nuestra, ¿cómo se llamaría? De nuestro cepillado, obviamente. Pero esto que nos decís, es algo que vos fuiste recorriendo en consultorio, es lo que te cuenta la gente. ¿Cómo es eso de que la gente normaliza que haya sangrado? Es que te dicen, sí, a veces me sangra cuando me cepillo, porque hay que también saber el origen de ese sangrado. Si somos muy brutos y excedemos la fuerza aplicada al cepillo contra la encía, obviamente que generamos microtraumas y va a sangrar, va a estar siempre inflamado. Entonces tenemos que saber, primero, ¿por qué es la inflamación en esa parte de la encía? Si sangra espontáneamente, si sangra con un cepillado suave, nosotros ya diferenciamos dentro del consultorio, revisando la cavidad oral del paciente, que hay una coloración distinta de esa encía. Está más rojita, está más hinchada, está más sensible también a la palpación. Y in situ, muchas veces podemos comprobar, por ejemplo, haciendo una prueba con el hilo dental, que evidentemente sí se nota y sangra. Entonces te dicen pacientes, sí, a veces me sangra. Cuando le preguntas, ¿te sangra normalmente? Sí, a veces, a veces no, a veces sí, pero poquitito. Después para. Sí, sí, y porque la verdad para, pero entonces ahí es como vamos normalizando esa parte. Tengo que comentarte un error que yo cometía. A mí me tocaba en varias ocasiones hacer la renovación de los cepillos. Entonces yo no le daba tanta importancia. Entonces le compraba a todos por igual. Hasta que luego la odontóloga, en este caso de la odontopediatra, nos dijo no, para los niños evidentemente tiene que ser un cepillo mucho más suave. Tiene que ser del tamaño adaptado a la boquita de ellos. No puede ser el mismo que utilizan los adultos. Y claro, ahí me dieron el mazo por la cabeza por mis errores. Pero el famoso vamos a comprar por docena porque por docena es más barato y graso error el que yo cometía, evidentemente. Es que ni siquiera es un error. A ver, si pudiéramos, tendríamos que estudiar absolutamente todas las carreras en el mundo y eso es imposible. Lo genial es que como padre fuiste re consciente y no esperaste a un dolor extremo en la cavidad oral de tus chicos y ya los llevaste a la odontopediatra. Ella no tuvo que atenderlos desde una urgencia y pudo hacer prevención. Pudo tener tiempo de preguntar qué cepillo dental usa, cuáles son las características y te pudo guiar a través de eso para que mejore todo eso. No es un error. Es ir a los profesionales correctos, no esperar al dolor, sino impulsionar como rutina anual o semestral que nuestros chicos también vayan, en este caso a la odontopediatra, o nosotros adultos vayamos a los odontólogos clínicos van a hacer nuestras revisiones mínimamente dos veces al año como prevención. Así mismo. Y yo creo que eso es algo que vamos a tener que socializar y muchas veces insistir aquí desde Herramientas para Crecer y sobre todo también desde Radio Nacional del Paraguay porque es un tema de salud pública. O sea, todos deberíamos estar preocupados por nuestra salud bucodental y más aún por el hecho mismo de la importancia que hoy en día tiene la imagen de todas las personas. Pero no nos vamos a detener ahora mismo en lo estético, que eso te vamos a invitar para otro programa. Y quiero pasar ahora. Hemos hablado de que las poblaciones más vulnerables son el inicio y también un poco el tramo final de los grupos etéreos, los niños y las personas en edad adulta. Ahora vamos a irnos un poco al mundo de las embarazadas porque entiendo yo de que también hay toda una nebulosa con respecto a qué se puede, qué no se puede, qué se debe y qué no se debe y a veces creencias que de alguna manera hacen que las embarazadas no vayan a hacerse la consulta correspondiente o proseguir con los tratamientos que corresponden. ¿Cuáles son esos tratamientos odontológicos durante el embarazo? La verdad que están indicados absolutamente todos. Lo que hay que ver es en qué momento de la gestación y cuál es la necesidad de realizar ese tratamiento. Por ejemplo, en un caso extremo, una mamá que tiene un edema ya generalizado de una pieza dentaria infectada, que uno ya ve francamente cómo el cuello se le va deformando, tiene muchísimo dolor y no duerme hace una semana, pero está en su primer trimestre de embarazo en donde las posibilidades del aborto espontáneo de por sí son altas. Entonces, se tiene un poco de miedo al uso de anestesia y que la anestesia, si bien es cierto, podría inducir por la adrenalina que tiene generalmente como vasoconstrictor a los movimientos del útero que podrían llevar a inducir un aborto espontáneo. Entre el dolor, que mi embarazada no me duerme una semana, poco de infección activo, corriendo en el torrente sanguíneo, eso es una urgencia odontológica. Se tiene que sanar, se tiene que erradicar ese poco de infección, teniendo en cuenta que ese poco de infección también va a transmitir las bacterias para ese niño en gestación. El dolor dispara la presión arterial de todas las personas también. La frecuencia cardíaca. Una mamá agotada que no puede dormir. Todo su sistema cambia, todo su mundo cambia. Entonces, cuando está bien indicado, cuando está bien planificado, se puede llevar a cabo casi todos los tratamientos de urgencia, inclusive en una embarazada. Lo que tengo que saber yo como agente de salud es recordar siempre que para no utilizar una mayor cantidad de anestesia, tengo que recordar perfectamente cómo colocar la anestesia. Cuánto tiempo tengo que tomarme para inyectar ese líquido. Cuáles son los signos que yo tengo que ver para confirmar que está anestesiada esa zona, para evitar el exceso de anestesia. Entonces, todo se puede realizar. Incluso radiografías no están contraindicadas. Lo importante es indicar correctamente. Entonces, en tal sentido, si estás ahora mismo embarazada, si tu esposa está en situación de cuerperio, evidentemente, hay que asistir a tu odontóloga de confianza, en este caso para que te haga la revisión, y el dolor en ningún caso es natural, ni tampoco lo tenemos que normalizar, evidentemente, siguiendo un poco esa línea de lo que estamos conversando, Adriana. Y una creencia muy popular es que por cada embarazo una mujer pierde un diente. La descasificación. Tal cosa no existe. Lo que sucede es que están los reflejos nauseosos. Cuando uno se cepilla de por sí, sin gestación, sea hombre o mujer, dependiendo de hasta dónde manda el cepillo, sobre la lengua, se produce un reflejo de náusea. Una mamá que está en su primera etapa de gestación con muchas náuseas y vómitos, lo que menos quiere es cepillarse. También hay un exceso de búsqueda de alimentos con más azúcar. Y están los picoteos a destiempo, porque justamente por todo este ciclo de náuseas, no puede encargar mucho el estómago. Entonces, van picoteando en varios momentos del día y son generalmente alimentos muy calóricos. No te cepillas y se genera una caries. Así que les mitifiquemos eso. No es un embarazo un diente. Hay que mejorar la salud y la higiene vocal y hay que enseñarles a las embarazadas en sus distintas etapas también de cómo evitar un poquito también las náuseas, la posición de la boca. A veces ayuda llevar un poquito el mentón para abajo. Entonces, cepillamos la lengua de esta forma y no hacemos que tanto la saliva como la pasta vayan mucho a la garganta y evitamos un poco el exceso de esos reflejos de náusea. Y quizá, Adriana, en este caso yo me adelanté demasiado porque aquí estamos normalizando que la audiencia en general, y es probable que sí, sabe lo que es una caries. Pero en realidad yo quiero volver unos 15 minutos atrás para que todos podamos hablar el mismo idioma. ¿Qué son las caries, Adriana? Es una enfermedad multifactorial. En palabras como muy sencillas, el ácido que producen las bacterias cariogénicas que podemos desarrollar dentro de la cavidad oral, literalmente se posicionan sobre el esmalte. Si no hay un correcto cepillado y yo no barro, porque el cepillado tiene que ver con el marrido, si yo no barro esos ácidos y esas bacterias macro, hablando muy en macroscopía y no tanto irnos a lo que es la bacteria y cómo, entonces mantenemos una forma de comunicación que todos puedan entender. Si yo no hago correctamente ese barrido, ese ácido se sigue depositando sobre el esmalte y hace exactamente el efecto ácido, si bien es cierto, con mucho más tiempo, que como si tiráramos ácido sobre un plástico, una madera, va derritiendo literalmente esa primera capa. La segunda capa, que es la dentina, es menos dura que el esmalte. Entonces es más sensible a los ácidos y más rápido se va derritiendo esa capa. En esas primeras instancias todavía no duele. Entonces son pequeñas manchas blancas que con la oxidación en la boca, el oxígeno al respirar, al hablar, al descomponerse las bacterias, puede ennegrecerse un poquito, pero en esa etapa todavía es imperceptible al ojo común, al ojo que no está preparado. Cuando entra ya el tercer tejido, que es la pulpa, el nervio del diente o en la parte de la dentina más próxima al nervio, es cuando comienzan los dolores. De sensibilidad al comienzo, y después esos dolores, lastimosamente ya muy agudos, que probablemente desencadenen ya un posible tratamiento periodontal. Y un estadio de una caries que ya es muy probable que tengamos que sacar mucho tejido alrededor del diente para hacer una restauración todavía más grande. Y lo que sucede, hablando un poquito de las poblaciones vulnerables, es que los ancianos van perdiendo la sensibilidad nerviosa. Se pueden llegar a cortar o quemar en algún lugar de las extremidades y ya no duele como cuando sos más joven. Y todas esas terminaciones están todavía muy florecientes o muy nuevas. Pasa lo mismo en la boca. Pueden tener caries en estadios más avanzados, en los que en etapas más jóvenes les dolería, a ellos no les duele. Entonces, con más razones hay que tener mucho cuidado con esa población de personas también. Y ahí, ahora que me recordás, el famoso que nuestros adultos de hoy, no sé si nosotros seremos igual que ellos también, son muy resistentes al dolor. Y en el sentido de, no resistentes no porque no sientan, sino en el sentido de que no quieren molestar, entonces se callan nomás, no dicen nada, y la cosa empeora hasta seguramente tendrás muchos ejemplos luego que comentarnos al respecto. Para ir cerrando este primer bloque tan interesante donde hablamos de salud bucodental con la doctora Adriana Pérez, vamos a plantear una cuestión que seguramente a todos les habrá pasado y se habrán preguntado. Pasta dental o cepillo, ¿qué es más importante, Adriana? Ninguno de los dos. No dejaste en blanco ahí. Ni los 30.000 que cuesta tu pasta dental, ni los 45.000 que cuesta tu cepillo. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque puedo tener la pasta dental incluso con nanotecnología y puedo tener un cepillo dental eléctrico y con este auge de la inteligencia artificial hasta puede estar caracterizado con mi forma y hasta puede sonar a mí, grabado, con la música o lo que sea. El cepillado se hace por barrido. Si yo no logro pasar mecánicamente por todas las superficies dentales, la pasta dental no hace milagros más que darte rico olor, ¿sí? Un rico sabor y el cepillo por sí solo tampoco hace magia. Lo tenemos que manejar. Por eso es que hablamos de esta parte de la motricidad fina que al comienzo de la vida está muy torpe y al final de la vida también. Entonces, si yo no hago que el cepillo pase por todas las caras de mis dientes, puede ser muy genial y puede ser muy, muy caro y puede valer toda la tecnología de ese equipo pero no funciona por sí solo. El cepillado es por barrido, hay que hacer el trabajo y cuanto menos pasta tengo, menos disfrazado va a estar la mecanización del barrido de por sí porque llenarnos de pasta es como genial, ya cumplimos y hacemos gárgara también si quieres. Y entonces eso puede disfrazar un poco el que realmente vayamos hasta las últimas piezas dentarias. Así que siento decepcionarte querido Juan Carlos o sorprenderte de esta forma pero la verdad es que ninguno de los dos son tan importantes como realizar la acción de barrido y de cepillado en todas las piezas dentarias. En herramientas para crecer estamos conversando con la doctora Adriana Pérez González acerca de salud un comentario si es que te está gustando esto que estás compartiendo con nosotros puedes escribirnos al 0981-517777 en herramientas para crecer somos universitarios al servicio de la comunidad en herramientas para crecer somos universitarios al servicio de la comunidad todo el saber hacer las experiencias y el conocimiento actualizado en negocios tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional soy Juan Carlos Ruga Chamorro desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo capital de la República del Guaira y en este segundo bloque estamos conversando acerca de salud o buco dental en alerta roja señoras y señores en tal sentido tenemos a nuestra invitada la doctora Adriana Pérez González muy buenas tardes bienvenida nuevamente a herramientas para crecer buenas tardes Juan Carlos buenas tardes a toda tu audiencia y quiero contarte un graso error en el que me han sacado seguramente de estas técnicas maravillosas que también las trabajamos en marketing que es cómo hay que usar la pasta dental toda mi vida mi cepillo siempre estaba desbordante de pasta dental porque en las publicidades vos ves que evidentemente los actores o las actrices reparten de punta a punta y sobra a cada lado la pasta dental y justamente con llevándole a los niños a su odontopediatra nos sacó de esa ignorancia en la que hemos vivido en mi caso más de cuarenta y tantos años en donde nos dijo no es una gotita tamaño arroz para los niños en el caso de los adultos no se fijen ustedes en la publicidad porque eso lo que hace es gastar más productos pero eso no mejora la limpieza de tus dientes entonces ahí sacame de la duda qué tan mal lo he hecho en los últimos cuarenta años no mira por suerte somos procesos y estamos en constante aprendizaje así que siempre estamos a tiempo y también existen estas formas de mejorar esta parte en la comunicación de las empresas y cómo hacen su marketing también para los papis que hay marcas de cepillos dentales que tienen una coloración distinta hasta el límite en donde podés o debés colocar la pasta dental para tus chicos entonces también se hace algo más dinámico y ellos pueden ser mucho más partícipes de su salud bucal teniendo en cuenta esa partecita en la que se pone la pasta y bueno como te decía también que el tema de la cantidad de pasta olvidémonos un poco solo trae como muy rico sabor pero lo que tenemos que hacer es el trabajo de hacer el cepillado mecánico y cuanto más pasta es más espuma porque tiene una acción detergente entonces uno se cansa más y comienza a escupir más a enfadarse más rápido la boca y a terminar ante su cepillado del tiempo que debería ser que es aproximadamente un minuto un minuto veinte en donde a conciencia trabajemos ese cepillado por cada parte y cada cara de nuestras piezas dentales y ese agarrido que mencionabas tiene que llegar al fondo arriba abajo atrás esto te cuento bien esto tampoco lo sabía eso de cepillar la lengua es un descubrimiento de pocos años atrás y a mí me llamaba la atención por ejemplo el hecho de que se dice generalmente tres cepillados después de comer pero parece que y vos me vas a secar de la duda de que no hay que cepillarse inmediatamente después de comer o sea si hay que cepillarse después de cada comida pero no inmediatamente después de haber terminado la ingesta sacame de esa duda existencial que es un mito que lo tengo aquí revoloteando también bueno si quieres seguir sintiendo todos los sabores de tu super guiso y tu super almuerzo evidentemente te dirían no, no corras al minuto siguiente a cepillarte pero si la verdad que estás apenas terminando de almorzar y ya tienes que agarrar el maletín para la siguiente estación de trabajo te digo cepillate porque lo importante es cepillarse no hay un porqué exacto y no hay evidencia científica que diga que si te cepillas exactamente después de almorzar tiene un efecto contrario o más favorecedor el tema es te digo bien lo hacía inmediatamente después del café porque ves que el café te deja una coloración y me dijeron no, pero vos lo que estás haciendo es debilitando tu esmalte y bueno tengo ahí esa idea no sé si es verdad por eso te la digo a vos directamente aquí para que me saques tener que ver con este reflejo de náuseas que si acabamos de ingerir alimentos es muy fácil como provocar un poquito ese efecto si nos vamos como muy al fondo a cepillarnos y con mucha fuerza sobre todo si estamos un poco apurados pero científicamente comprobado que tenga mejoras en tu salud bucal cepillarse al minuto después de comer o esperar 5 no no esperemos 2 horas eso sería genial esperemos 5 o 10 minutitos así mismo bueno y ahora tenemos que hablar acerca de la atención odontológica hospitalar y esta expresión es algo nueva para mí y entiendo yo que la audiencia también se va a ver beneficiada de esta presentación que nos vas a hacer la odontología hospitalar es mi pasión en la vida es la especialidad que elegí en la que me formé soy especialista en la odontología hospitalar con énfasis en terapia intensiva y yo me enamoré de todo esto y que el odontólogo pueda atender a los pacientes internados en su lecho en su cama estando en las distintas unidades de un hospital inclusive en terapia intensiva para mí es fabuloso y es el sueño por el que sigo trabajando y sigo luchando y ya hay camadas de profesionales que tuve el honor de poder formar y de compartir conocimientos en donde ya la odontología hospitalar en Paraguay se está abriendo se está expandiendo tal es así que hay hospitales que ya tienen en sus protocolos la atención hospitalar durante la internación de las personas vamos a un caso muy sencillo sin entrar en gravedad una mamá que tiene un embarazo que está planificado su parto en tal día va a tener su niño o su niña mínimamente tiene que estar tres días de internación en el hospital su niño o niña también en donde todo el otro universo como mamá cambia y no importa la profesión que tengamos nuestra prioridad es ese bebé que acaba de nacer y todo gira alrededor de ese bebé entonces es fácil que esa mamá se olvide de su higiene bucal durante esos días o que no le intensifique tanto y es esa mamá la que va a dar el beso es esa mamá la que va a poner el dedito o la manito de ese bebé muy cerca y probablemente es esa mamá la que va a colonizar porque es natural y lo hicimos todo y es imposible no hacerlo colonizar esa boquita de ese bebé por primera vez entonces teniendo en cuenta algunos hábitos también que son muy propios de nuestra idiosincrasia de si va a usar chupete si se cae o lo que sea es chupar primero nosotros los adultos después introducirle al bebé todo eso sucede nosotros estamos colonizando la boca de ese bebé entonces mejor tener la menor cantidad de bacterias y que esa mamá sea acompañada de su salud bucal en un momento tan fantástico de su vida como el alumbramiento de ese bebé pero que no descuidemos esa parte que nos toca a nosotros como odontólogos hospitalares sin contar la extrema gravedad de un paciente que está en terapia intensiva por ejemplo si necesita asistencia respiratoria está con el tubo del respirador está con la boca abierta 24-7 la terapia por los por los aparatos que se mueven ahí que se utilizan necesita una temperatura baja los aires acondicionados están prendidos todo el tiempo esa boca está sumamente seca si hay que hacer un recambio de ese tubo se mueve la glucosa se abre la boca con la resequedad de eso se rompen los tejidos y se comunica el interior al exterior y la colonización de bacterias en cualquier centro asistencial siempre es alta entonces con una buena correcta salud con un buen correcto protocolo de higiene bucal digo bien nosotros podemos evitar y reducir la posibilidad de que una infección de origen bucal genere un agravamiento del cuadro sistémico de esa persona por el cual tenga que quedarse más tiempo en terapia intensiva que maravilla esto que me habías contado nunca lo había escuchado te cuento de este lado del planeta tenemos experiencia en cuatro embarazos cuatro llegadas maravillosas de este mundo nunca nadie se apersonó al menos yo estuve presente de esos tres días que vos mencionas en las cuatro ocasiones nadie se apersonó a darnos esta esta orientación tan importante que vos nos das en ese caso tengo que salir en defensa de mi señora que ella en eso es su salud vocudental es algo fundamental pero nunca nadie nos dijo nada al respecto y es increíble esto que nos estás diciendo porque evidentemente al ser la mamá la persona más cercana a la bebé y esa alta probabilidad de que ella le transmita cualquier bacteria o situaciones relacionadas con la salud bucodental maravilloso bueno sigamos aprendiendo también tenemos que hablar entonces en este caso de las campañas de salud bucodental y yo me acuerdo mi época muchas décadas atrás de que nosotros teníamos la famosa florización o teníamos las visitas a nuestra escuela en este caso ahí en el barrio San Jorge de la ciudad Asunción y pero en estos años bueno con la pandemia y compañía no escuché más de ese tipo de campañas ni tampoco he visto ninguna ni en televisión ni la he escuchado en radio sacame un poco de mi ignorancia si soy solamente yo el que está tan despistado o esto realmente es diferente de nuestro país no siguen en vigencia muchas campañas de salud bucodental estaba la famosa campaña salvemos al primer molar porque la incidencia de la pérdida de este diente como dijimos anteriormente es muy alta en la primera infancia está también por ejemplo el programa de atención a las mujeres gestantes actualmente está en vigencia y hay realmente hay muchas campañas de salud bucodental en planificación es muy genial todo el tema está en llevarlo a tierra en que realmente cada persona cada paraguayo y paraguaya tenga acceso a los agentes de salud y los agentes de salud tengan correcto acceso y en cantidad suficiente a los insumos entonces es un poco por ahí la falencia en papeles está muy genial y de hecho se realizan estas campañas entiendo que no es suficiente porque todavía los índices de los que hablamos al comienzo de más del 90% de la población con caries o enfermedades periodontales todavía lastimosamente es parte de nuestra actualidad así mismo pregunto a ver si salimos en defensa de los ginecólogos es habitual que el ginecólogo le diga a la futura mamá de que tiene que ir también junto a su odontólogo de confianza por suerte cada vez es más habitual pero todavía tenemos una falencia importante en ese puente de comunicación tal vez tenemos que hacerme la culpa también nosotros los odontólogos tendríamos que acercarnos más a los ginecólogos en general y seguir promoviendo charlas en donde contemos lo importante que es o refresquemos lo importante que es una buena salud bucal en embarazadas y que es a primer anillo porque a ver lo ideal es que la mamá vaya antes de tener ese niño de gestar ese niño en el proceso de planificación y desde ese proceso de planificación el ginecólogo esté inserto en un equipo multidisciplinar que cuente ya con un odontólogo de referencia a donde esa paciente vaya ya a presentarse y a decir y ver cómo se va a hacer el plan de prevención ver cómo está su salud bucal en ese momento esos son los momentos ideales para hacer los tratamientos más cruentos como ser una extracción por ejemplo que en etapas ya del embarazo y realmente en cualquier etapa del embarazo debería ser prioritario la indicación del ginecólogo a que esa mamá acuda a su odontólogo totalmente y nosotros aquí desde Radio Nacional del Paraguay invitamos a todas las mujeres que están actualmente embarazadas o que tienen planificado próximamente embarazarse por supuesto también ir a su odontólogo de confianza para manifestarle ese plan tan maravilloso que tiene a futuro de traer una criatura al mundo y de tal manera que para ese momento también tenga esa salud de los dientecitos todos bien cuidados y armónicos tenemos que seguir conversando porque nos estamos acercando a los últimos minutos en este domingo maravilloso cómo podemos mejorar nosotros para que estos datos que hemos mencionado desciendan porque 90% de nuestra población con caries y probablemente yo tenga que irme a ni bien termina esto hacer una cita ya mañana lunes con mi odontólogo para que haga la revisión correspondiente te cuento una incidencia viste que siempre dicen que cuando te sale tu muela del juicio tenés que extraértela en mi caso particular yo no sé si no tengo juicio o no me ha salido todavía cosa que creo que no ha de ser así pero no he sentido nunca ningún dolor al respecto no sé si cuando cuando muy niño me lo quitaron o o directamente sin juicio Adriana mira no quiero juzgar tu 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 génesis verdad como tus piezas dentarias se han formado pero estaría bueno indicarte una radiografía panorámica para ver cómo están esos gérmenes si alguna vez se formaron o si directamente no se formaron que es lo que llamamos la agenesia y en verdad el germen dentario tu tercer molar saquemosle la palabra juicio para que no te sientas como un nunca se formó y creemos que es porque no necesitas y tenés de sobra juicio fíjate fíjate lo que suele pasar bueno ¿qué hacemos para disminuir estos datos tan alarmantes Adriana? primero entender que está bien y quise poner estos datos al comienzo para crear ese shock y ese sustito primario pero que el miedo no nos impida avanzar y no digamos no pero mismo que ya está un desastre yo luego debo ser parte yo solita del 50% de eso entonces siempre hay algo que se puede hacer siempre siempre y entonces en el rol de mamá de papá de tío de tía de cuidador de tutor hacer lo que podemos desde nuestra baldosa personal y lo que inmediatamente podemos es llevarle a nuestros niños ir nosotros al odontólogo llevarle a nuestros a nuestros ancianos a esa consulta odontológica para ver cómo está el estado de salud en salud bucodental de esa persona y a partir de ahí comenzar a planificar el tratamiento insistir en la prevención hoy ya toda tu audiencia a partir de hoy sabe que no importa la cantidad de pasta ni el cepillo súper genial que lo que hay que insistir es una buena y correcta técnica de cepillado y no siempre es la misma que vemos en televisión o se normaliza que simplemente de atrás para adelante el odontólogo es quien va a indicar la técnica de cepillado más correcta para nuestra situación bucodental por eso es importante asistir no es lo mismo la técnica para los niños que para los adultos mayores o para los jóvenes y hacer lo que realmente nos indica y lo que podemos lo que está fuera de nuestro alcance no perdamos el sueño simplemente accionemos el odontólogo no está para juzgar en qué condiciones llegas desde tu salud bucodental estamos preparados para ayudar y lo que queremos es el bien común y realmente hacer prevención eficaz y real en Paraguay pero necesitamos que te acerques que te acerques al consultorio odontológico más cercano que tengas en donde vos puedas simplemente dejar tu salud bucal en manos de esa persona que te va a orientar vos hace tu parte como paciente y déjanos cuidarte que estamos preparados para eso y así mismo yo te cuento que si estás aquí en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo acá tenemos la ventaja de que hay un promedio de 3 a 4 odontólogos por cuadra aquí es impresionante la cantidad de profesionales de todas las variedades pero me pregunto yo ¿será que en otra zona fuera la asunción de encarnación de Ciudad del Este? o sea la ciudad es como un poco con más movimiento tenemos disponible a este profesional odontólogo y en todo caso también quiero contarte algo lindo aquí de la cuarta región sanitaria hay atención bucodental es decir profesionales odontólogos en todos los horarios Adriana la cuestión económica no es un impedimento para irte a la asistencia bucodental y acá lo tenemos en este caso provisto por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la cuarta región sanitaria el hospital regional de Villarrica espero yo que si aquí lo tenemos en otros departamentos de nuestro país también esté disponible y recomendaciones ya para ir despidiéndonos Adriana repetir que no estamos para juzgar en qué condiciones está tu salud bucal que lo importante es realmente quererte y parte de quererte es poder reír con todo lo que tienes ganas de reír en la vida y que la falta de dientes o la condición de tu salud bucal no impida que te sigas riendo muchísimo y para eso estamos para mejorar tu calidad de vida para ayudarte a sonreír todavía más y bueno toma a mano todo lo que el sistema público pone a tu disposición en odontología también por suerte los horarios están más extendidos en varias regiones del país y toma en tus manos propias tu salud y no descuides tu salud bucodental también y tómanos como aliados en vez de tener como este miedo o este tabú de que cualquier cosa que los chicos se portan mal los papis dejemos de decir le debía llevar al odontólogo o te va a poner la inyección el odontólogo porque hacen un poquito más difícil nuestro trabajo totalmente gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos Dios mediante será hasta el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!